¡Hola amigos! Creo que ya saben que se vende el Pesimixi Y bueno Este... Hoy les quería enseñar algo que me compraron Que es este Si ustedes ven la serie de Little Spetshop que pasan en la tele Este... pues podrán saber que ellas son las mascotas de las Biscuits Que son... Velvet Biscuits Y Chasmere Biscuit Que bueno, si no saben quienes son Son estas Tipas Vuelvo en unos minutos Voy a abrirlo Y pues bueno, ya lo abrí Y pues bueno, les enseñaré con qué haría Bueno, empecemos con lo que lo he hecho Bueno, primero esta es Velvet Biscuit Que pues me gusta mucho Este... Tiene pelo como que rosita Aunque la caricatura lo tiene así como de que blanco Pero aquí lleva como que rosita bajito Y bueno, yo que sé, me encanta Las adora, no sé, me encanta su copetito ahí O yo que sé Bueno, la siguiente es... Ay, perdón La siguiente es Chasmere Biscuit Que también me gusta mucho Pero me gusta más allá No sé por qué Esta tiene el pelo como que negro Y pues... No tengo ni la menor idea que animal sean Creo que es un ratón Pero si ustedes saben Pónganmelo en los comentarios ¿Qué es esto? Porque no sé Y bueno Venía con... Como esta cosa Que tú la tienes que armar Es como una cama O yo que sé Es como una hamaca Y luego también venía Con esta cama Que viene con una almohadita Que esta se supone que es para velvet Y esta para Chasmere Y venía con una secadora Para que se peinen Un cepillo Para que se peinen Bueno, ni modo que Hagan otra cosa con el cepillo Este... Una coronita Esto que es para que Les cambie su peinado Que a mí en lo personal No me gusta Cómo se ven con esto Pero si tú las tienes Y te gusta Pues pónselo Y también venía con... Creo que es un teléfono No sé Como es... Es de noche No creo que alcancen a ver Son las... 7.25 Pero bueno Este... Este como que perfumito Mira, una casita para pájaros Este... Este... Una medalla Porque se supone que son como que Las campeonas O yo que sé Este no sé qué es ¿Es un elote? Es bueno Dejenlo, voy a ver Ah, un elote... Ah, no, no, no Es un control de televisión Ajá Una bolsita De compras Y... Otro celular Hay dos celulares, ¿no? Ah, no No olvidenlo, nada Y también venía con unas calcomanías Que es un sillón También venía con este escenario Que tiene dos Uno para afuera Que esta es la limosina de las Biscuits No sé si les dije Pero... Son ricas Sí Y como que su cuarto Muy guau Muy bonita Miren aquí una foto de ellas Pero bueno Este pues... Bueno Pónganme en los comentarios ¿Cuál les gustó más? Y... Eh... Ella Ok, ya Les repito el nombre Velvet Y... Ay, ches mío Ajá, ches mío Y bueno Si te gustó el video Dale like Comenta Y suscríbete Bye